Previously en el universo Marvel Conocimos a T'Challa en Capitán América Civil War Cuando en un atentado murió un rey de África y él, su hijo, se quedó súper loco Imagínate, le mataron al padre Resultó ser que este T'Challa era el misterioso del traje de gato Que perseguía a un soldado del invierno por toda la ciudad Para hacerle pagar por el ataque Por suerte apareció War Machine y dijo Paren chicos, este es un príncipe, este es Pantera Negra Al final el superhéroe terminó peleando en la Civil War Y dejó al Capi con las piernas temblando Igual se cansó rápido del drama Avenger Les mandó un besis por un rato y volvió a la Tierra con más onda y buena música del planeta Wakanda Y ahora en su propia peli sabemos que su hermana le dio un traje muy genial Que lo va a hacer ver como la Pantera más ruda de la cuadra Es que es de Vibranium Ese material super fuerte y antibalas del que está hecho el escudo del Capi y el cuerpo de visión O sea, le dieron el mejor traje del universo Marvel y el cine mundial Ahora T'Challa se tiene que poner en el rey superfoderoso con garras Para arruinarle los planes al grupete de malos liderados por un hombre muy irritante llamado Eric Killmonger ¡Bú, malísimo! ¿Quién se piensa que es? No te queremos en nuestra vereda ¡Pantera Negra está en la casa!